Nos organizamos para festejar el Día de la Madre, o sea, dentro de todo bien concurrido, porque vinieron mucha gente, qué sé yo, y bueno, están muy conformes con el mandato mío. Bien. Invitaron también al coro que funciona acá, es un coro que tiene una característica especial, ¿no? Sí, es un coro recreativo, y hace pocos meses que empezamos a cantar así, pero dentro de todo nos va bien, porque les gusta mucho a la gente como cantamos. ¿Hay otras actividades aparte? Sí, hay gimnasia, y después, bueno, aparte de gimnasia, hay yoga, bueno, el coro, y también damos clases de memoria, pero ahora en este momento lo damos en otro lado. Bien. Sí. ¿La gente participa de las actividades que hace el centro vecino? Sí, sí, participan, sí. Y bueno, como sé, lo que es con asuntos de cuando les pedimos así, o vamos, hablamos con la gente, todo es muy bueno, todo es muy bueno. Tiene una vecindad unida, que eso es bueno, ¿no? Sí, sí, porque la verdad que si no hubiéramos sido unidos, no hubiéramos tenido todo lo que tenemos en el centro, que está todo bien organizado, y tenemos de todo, para tanto para alquilarlo, como también para nosotros cuando necesitamos. Vamos a presentarnos. Vamos a presentarnos. Gracias.